No se puede hacer este viaje sin la era Héctor Tizón, uno de nuestros mayores narradores. La diplomacia lo llevó a México, lo llevó a Europa, pero siempre volvió a Yala, su pueblo juvenil. Tizón ha escrito mucho sobre el pasado de esta región, como en su primera novela, Fuego en Casabinto, pero también ha tratado otros temas más contemporáneos vinculados a la inmigración, tal el caso de Luz de las Crueles Provincias. En estos confines del norte se jugó el destino de la patria en los primeros años de la Revolución. Aquí, en la Catedral de Jujuy, el 25 de mayo de 1812, fue bendecida por el obispo Gorriti y jurado por los jujeños la bandera que Belgrano había creado a orillas del Paraná apenas unos meses atrás. Esa bandera es la misma que se conserva en una sala especial del Palacio de Gobierno. Esperemos que todavía esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!